y hola qué tal chicos cómo están bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más para el canal sí chicos el día de mostrar hablando como ya vieron en esto y en la miniatura los mejores equipamientos para gogetablo ultra este vídeo se los he debido y perdóname si tal vez los traje un poco tarde y pues el día de hoy voy a estar mostrando de los mejores equipamientos tanto individuales como grupales para que tú pongas a tu gueta y simplemente revientes y destroces en jcj aparte que también te voy a estar explicando cómo sacarlos en donde obtenerlos y sobre todo pues hablante de cada una de sus propiedades y si seguramente ya vieron algo que me encaja y viene a ser en el fondo de mi pantalla y me van a decir a trox porque hablas de los equipamientos de gueta si tú no lo tienes y pues el día de chicos vamos a estar utilizando a su pequeño mini me que pueden hacer pues el primer gueta ultra lf y si curiosamente este gueta como el ultra comparten algunos equipamientos no todos pero los principales y los comparten chicos y bien chicos de primeros equipamientos vamos a estar mencionando los equipamientos que vienen a ser un tanto a grupales que son los que se basan que necesitas a más de un compañero para que se activen pero también estos son equipamientos bastante tops en el cual el primero vamos a tener el platino de cooperativo que se le hace mucho de pícoro que nos está diciendo que de primera ranura no está dando 10% más de vida que eso es bastante bueno en la segunda ranura este equipamiento es muy top chicos porque acá nos dice que no está dando ataque de energía básico un máximo de 12% ataque de energía propio ojo eso es un stat que va directo más 12% también si en tu formación hay un luchador de etiqueta regeneración ojito con eso para que ese equipamiento se active en la siguiente ranura obtenemos de que este equipamiento no está dando algo que es bastante importante ya que gueta blue ultra esto no le he dicho pero su categoría principal es de ataque físico así que chicos siempre tratan de poner equipamientos que vayan con la categoría del personaje porque eso va a hacer que destroce muchísimo más y si acá nos está diciendo que nos está dando un 12% más de ataque físico y un 12% más de ataque físico propio un stat directo y acá nos dice si en tu formación hay un luchador de etiqueta saiyajin mixto con saiyajin es mixto se refiere a los híbridos chicos gohan pan pues están los tantos los gohans drones todos todos los que están por ahí tirados en el juego y eso y acá lo único que nos pide de condiciones de equipo que viene a ser arco de películas y pues quien apareció en una película pues gueta blue ultra ya que fue su primera aparición de siguiente equipamiento chicos tenemos a uno que es bastante curioso y uno que me gusta bastante en el cual este equipamiento se basa en tanto de energía divina y si este equipamiento me gusta mucho por la primera ranura que nos está dando daño de técnica especial más 10% y daño de técnica definitiva la última y de gueta blue ultra en el cual también nos está dando un 10% más como pueden ver lo tengo en pepita roja tuve la suerte que me salió así de tanto jugar cooperativos y luego en la segunda ranura nos está diciendo que nos está dando un ataque físico básico más 11 por bueno más 12% y defensa física propia más 12% pero comparado al anterior que solamente nos pedía un compañero este de acá nos pide a tres compañeros en el contándonos a nosotros si hay tres luchadores de etiqueta energía divina en el cual pues con quienes podemos llevarlo podemos llevarlo tranquilamente con black rose ultra y si quieres a un tanque que te iría bastante bien a tu equipo hasta más color azul que es un personaje bastante bueno y bastante molesto y si también cumple con la categoría de energía divina y este equipamiento comparado al primero chicos es un tanto parejo porque no está dando tanto ataque como defensas que eso es bastante bueno ya que también gueta requiere de una buena defensa porque saben que como gueta es un poco más oquista para que llene su gauch o si más que todo el enemigo los agarra de tercera ranura chicos obtenemos de que este equipamiento no está dando ataque energía básico más 12% el máximo y un mínimo de 5% y defensa de energía propia más 12% eso está bastante pero bastante bueno y las condiciones de equipo que nos pide es energía divina el tercer equipamiento como pueden ver he puesto a este de acá al de legends ranking este hit que nos está dando un total de 45% de ataque físico y 30% de defensa física básica que es un equipamiento bastante pero bastante top las veces que puedan y aprovechen la bonanza o la promoción de fragmentos para subirle las propiedades que eso es bastante bueno si no sabes que es una bonanza o promoción de equipamientos te dejo una tarjeta por arriba para que estés mirando el vídeo y ahora chicos explicados estos tres equipamientos vamos a hablar de otros tres más que estos vienen a ser equipamientos individuales para el personaje y no necesitas de ningún otro compañero para que se activen listo chicos ya me puse los equipamientos y son estos de primero tenemos a este bellito que lo que me gusta bastante este equipamiento es que nos va a estar dando crítico que no viene nada pero nada mal un crítico en un personaje hace que pues pegue muchísimo más y eleve exponencialmente muchísimo más el daño encontramos de que la primera ranura esto sí esto va a ser un poco rompehuevos chicos porque acá tienen que tener bastante suerte en que le salga crítico yo después de casi 30 40 intentos de saqueo solamente un awaken en el cual si he sufrido entre velocidad de recarga de ki es mejor el crítico ya la segunda ranura y la tercera ranura son un poco más suaves la segunda ranura nos va a estar dando una defensa de energía de un máximo de 20 por ciento y de tercera ranura también va a ser un poquito molesto pero si tienen bastante suerte y más que todo intentar intentar hasta que le salga acá lo principal que deben elegir así como yo lo tengo ataque físico que nos va a estar dando hasta un máximo de 35 por ciento como pueden ver si chicos este equipamiento tranquilamente iría bastante bien en su hogueta tanto cumpliendo con la función de ataque físico y también de crítico para que peguen muchísimo más luego también tenemos este equipamiento de gogueta gordito y de primera ranura obtenemos que nos está dando defensa física como defensa de energía pero solamente nos va a salir un stat a la suerte en mi caso me salió defensa de energía hasta un máximo 18 por ciento como pueden ver tengo bastante alto por unos 60 casi 65 por ciento más que no salió pues pepita roja en segunda ranura nos va a estar dando un ataque físico de hasta un 20 por ciento y de tercera ranura que es un poquito un poco troll que un crítico de un 18 por ciento acá no sé qué pensó toshii en no redondearlo ponerlo 20 pero bueno esos dos esos 2 por ciento dijo no no me sale de los huevos así que lo dejo en 18 y pues sí chicos vamos a estar recibiendo un crítico de un 18 por ciento pues es lo que hay pues si sumamos este equipamiento con el de bellito blue a away que tendríamos tranquilamente más de 30 por ciento un 33 por ciento más de crítico de siguiente equipamiento away que en chicos que yo he elegido viene a ser este gogueta saiyan de aquí en el cual pues vamos a ver que las propiedades y ya nos están presentando bastante bien la primera ranura vamos a tener una defensa doble tanto física como de energía de hasta un máximo de 13 por ciento un 26 por ciento en sólo defensas de segunda ranura un daño de técnica especial la carta azul de hasta un máximo de 13 por ciento y de tercera ranura que algo que me gustó bastante que es un ataque físico de 35 por ciento también chicos o sea estos tres equipamientos ya tranquilamente irían como anillo al dedo a tu gueta bueno se me salió uno y si este este equipamiento de gueta me gustó bastante por la doble defensa por el daño de técnica especial 13 por ciento toshii por favor con los números redondea los a 15 aunque sea no sé el siguiente equipamiento chicos también vamos a estar hablando este equipamiento de aquí que nos está dando de primera ranura recuperación de vida más 10 por ciento de segunda ranura un ataque físico de 20 por ciento aparte de una defensa de energía también de 20 por ciento y a tercera reunión era algo bastante bueno un ataque de energía básico de hasta 30 por ciento en términos de stats este equipamiento te da la vida tranquilamente y si chicos este equipamiento platino te da la facilidad de que tú puedes formar o tranquilamente con intentos con un poco de energía sin puedes estresarte tanto con sacarlo a waken es para lo que tengas la suerte de que te salga pepita roja después de tanto y tanto y tanto gastar esto es un poco más sencillo y las condiciones de equipo pues acá nos dice arco de películas y color morado un equipamiento hecho tanto para gogeta blue ultra y hablando de equipamientos platino también tenemos este equipamiento de acá que viene a ser de gogeta blue para gogeta blue ultra en el cual de primeras ranuras obtenemos una defensa física de un 25 por ciento bastante bueno la segunda ranura una defensa de energía también de un 25 por ciento 50 por ciento en defensas y de tercera ranura 10 por ciento más de vida como un daño de técnica especial de hasta 10 por ciento también más y las condiciones de equipo para equiparnos lo también viene a ser energía divina como morado pues quien curiosamente es energía divina gogeta blue quien es de color morado pues nuestro queridísimo gogeta y ahora van a preguntar a otros ya nos explicaste de esos equipamientos ahora dónde los conseguimos estos equipamientos de acá chicos que les acabo de hablar los conseguimos ya me estaba olvidando y hace poco también acaba de salir otro equipamiento platino para gogeta es que de verdad hay muchas opciones para gogeta este equipamiento está ahorita mismo activo a fechas de hoy junio a 2023 la primera ranura nos está dando defensa física básica de un 12 por ciento y la otra de energía también un 12 por ciento y abajo en la segunda ranura nos está dando y abajo en la segunda ranura nos está dando más defensas muchísimo más defensas pero con la condición si en nuestro grupo hay un luchador o un personaje de estilo de tipo energía y la tercera ranura también nos está dando mucha más defensa pero acá nos pide de que ya no tipo de energía de luchador sino luchador tipo físico en el cual también puede contar al mismo gogeta y las condiciones de equipo que tranquilamente podemos llevarlo viene a ser arco de películas y no solamente que este equipamiento va para gogeta voluntad también nos puedes equipar tranquilamente a tu pan para que aguante un poquito más los golpes para tu gohan bestia así que eso y si bajamos más abajito vamos a encontrar el otro platino que les hablé que viene a ser el de gogeta que acá también lo pueden conseguir chicos jugando diariamente y pues intentando un poco de suerte para que le salga y también el señor picoro en el cual pues ya hablamos de inicio que acá también lo encontramos chicos acá tranquilamente te puede sacar tres platinos en base pues a como quieres armar tu personaje que aguante un poco los golpes o que si tú quieres full daño y los otros equipamientos chicos los vamos a encontrar aquí en este banner de fragmentos venimos aquí a reforzar y de reforzar bajamos acá colección de fragmentos poderosa vamos a bajar acá donde diga arco de películas morado y acá chicos encontramos el equipamiento donde está pues tornes pisando a goku y este que la verdad es bastante op y el siguiente equipamiento lo encontramos en energía divina bueno estaba al inicio yo ni siquiera me di cuenta acá está chicos acá venimos y acá lo encontramos el equipamiento el que también acabamos de hablar también de primero que la verdad está bastante pero bastante bueno pero recuerden con la condición de tener a tres luchadores contándote a ti mismo de energía divina también chicos les hago un apartado para invitarles a este sensual hermoso y precioso discord link abajo en la descripción de todos los vídeos y si pues aparte de charlar con muchas personas compartir lo que te gusta y muchas cosas más como por ejemplo hablarnos de ti y también tenemos un canal de roles en el cual esto puedes elegir los roles que tú quieras de acuerdo a los juegos que tú juegues fortnite genshin impacte minecraft como también de los países donde tú eres y si también te puedes topar con gente que juega dragon ball legends también tenemos sensuales moderadores y también si te haces miembro tanto de youtube como suscriptor de twitch vas a tener un rol que te distingan entre los demás y si chicos también contamos con canales de llamada en el cual tú puedes entrar y pedir la música que tú quieras como por ejemplo ahorita mismo encontramos en general que está el papas insane y de la ruso y mano calo que viene a ser uno de mis moderadores del disco y también en el canal de dragon ball y después compartimos data sobre las cosas que van a venir en el juego ahora sí continuemos con el vídeo y ahora chicos vamos a hablar de unos equipamientos que aparte yo también he señalado aquí en la página pues de dragon ball legends space en el cual vamos a estar hablando sobre de cuatro equipamientos que aparte yo he apartado y si yo no los tengo lastimosamente pero estuve mirando cada equipamiento y entre casi todos los equipamientos que son para este personaje que vienen a ser todos estos equipamientos de abajo pues separe los que yo siento que son los mejores en el cual obtenemos este equipamiento de plata que se va a decir a trox porque separas este equipamiento de plata si es de plata están los de platino están los de oro que son muchísimo mejor y es que mi querido pequeño caracol galáctico lo que nos da es que no pareciera que fuera de un típico y cualquiera plata ya que de primer slot obtenemos un ataque de energía de hasta un 15% luego en el segundo slot un ataque de físico de hasta un 18% por favor Toshi redondea estos números y en la tercera ranura obtenemos un ataque físico como una defensa física de hasta un 15% más si sumamos un 30% pero separado pero si sumamos tanto el ataque físico de la segunda ranura como el ataque físico de la tercera obtenemos un 33% de ataque físico y en defensas pues un 30% que la verdad es un equipamiento bastante bueno para hacer esta condición pues de plata y muchísimo más lo que nos importa que viene a ser el ataque físico no sé cuántas veces he hecho ataque físico en este vídeo el siguiente equipamiento chicos vamos a estar mirando este de acá donde sale pues Goku y Vegeta fusionándose haciendo la danza no olvido el nombre por favor dejé en la caja de comentarios cómo sumó esta danza en el cual de primer slot o de primera ranura obtenemos un ataque físico de hasta un 20% ya va bastante fuerte o sea ya inicia ya hay una cachetada en la cara un ataque físico de 20% de segundo slot una defensa física como una defensa de energía de un 12% cada uno 24% en puras defensas de tercer slot un 10% más de vida acá podemos decidir si lo queremos tanto como ataque de energía como ataque físico pero creo que esa pregunta ya no la puedo hacer porque creo que ya la aclaré en todo el vídeo y llegando a los dos últimos equipamientos chicos obtenemos este equipamiento awaken de aquí de Vegeta donde pues sale de la película de Yanemba si no mal me equivoco por el escenario sí creo que es esa en el cual de primera ranura obtenemos una defensa física de un máximo de 20% luego una defensa de energía de 20% también bastante bueno 40% tanto en tema de defensas y de tercer slot como pueden ver viene con tres a estas chicos con tres stats el primero daño de técnica especial de un 10% la carta azul el segundo daño de ultimate la carta con rayitos para que me entienda también de 10% y aparte o sea como que de rellenito ahí de coladito un 10% más de recuperación de vida de hasta un 10% este equipamiento te da la vida o sea te está dando bueno este es bueno también cabe recalcar que no nos está dando nada de ataque pero no estando unas defensas bastante altas y aparte un daño tanto de técnica especial como de ultimate a quien no le gusta que sus ultimate y los especial pues prácticamente una especial quitar más de la mitad de vida creo que a todos y de último equipamiento chicos y de cereza de pastel guarde este equipamiento de acá donde sale el Gogeta Saiyan pues donde hace la lluvia de energía si no mal me equivoco así la lluvia de energía en el cual el primer slot ya no está dando una defensa física de un máximo de 20% y un mínimo de 10% de segundo slot un daño de técnica especial o bueno daño de especial move de hasta un 15% bastante alto de siguiente slot un crítico básico también de 15% bastante bien como que van de la mano se pusieron de acuerdo para decir hoy especial yo soy crítico como que hacemos buena pareja ahí está y de terceros los chicos obtenemos acá a decisión nuestra lo que queremos si queremos llevarlo con más ataque de energía ataque de blas de un máximo de 23% una defensa de energía de un 23% o si lo queremos llevar un ataque físico de 23% acá pues ya esto ya un poco para gustos colores yo creo que lo elegiría tanto creo que sin que me llegara a salir a la primera ataque y ataque de energía como ataque físico lo dejaría cualquiera porque es un personaje bastante bueno que se desenvuelve tanto con físico como que también de blas o sueño de blas es bastante bueno y pues esos chicos estos serían los mejores equipamientos que yo desde mí desde mi punto de vista y después el tiempo que me he tomado revisando cada equipamiento los he señalado tanto los que les he mostrado en el juego como los que pues los que no tengo y pues están acá en esta página y también voy a estar dejando la página en la descripción en el comentario fijado para que ustedes quieran ver quieran buscar si sé que en este vídeo no expliqué cómo es un equipamiento waken pero te voy a estar dejando una tarjeta por arriba para que veas el vídeo y pues qué más decirles espero que les haya gustado mucho el vídeo saben que me apoya mucho con una manito arriba suscríbete si no te has suscrito recuerda duerme bien come temprano no te desveles tanto y hasta el siguiente vídeo tomo bastante agüita te mando un fuerte abrazo y bye y Gracias por ver el video.